Esta es una canción que va para todos los estudiantes que no saben qué hacer en la casa con esto del COVID. Dice A.M. Free. Che. Todos los días aquí en la casa compartiendo con los viejos y yo andé que decía que no quería ir al colegio. Me levanto en la mañana y lo mismo huevo revuelto que carajo está pasando en este mundo que no entiendo. Primero día, luego semana, meses vienen, años pasan. La verdad es que la vida te tiene algo preparado pa' que de algo te des cuenta que tu diarra está en tus manos, que no hay limitaciones por ese cuantos paredes y que con tu creatividad puedes hacer lo que tú quieres. Abre tus ojos, mira hacia el frente, comienza a descubrir lo más preciado que tú tienes. Vive y canta, baila y llora, parte con tu familia que lo demás no importa. Ya pa' terminar con mi sabor yo te improviso que tu cuaderno está de fin y tú sin compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!